Este es un puerto de montaña donde las familias productoras vienen a vender sus cosechas. Aquí se llama Puerto Príncipe. Este poblado está ubicado en el municipio de Nueva Guinea, región autónoma del Atlántico Sur, a 350 kilómetros de la capital Managua, Nicaragua. Aquí se ha practicado una agricultura de subsistencia. Sin embargo, en los últimos años, los volúmenes de producción y bienes agrícolas destinados al mercado han ido en aumento. Pero, ¿cuáles son los problemas que enfrentan estas familias para producir raíces y tubérculos con buena calidad? Bueno, no es que nos está atacando bastante, son las enfermedades que están afectando. Otra que son los cambios climáticos, que deben ser ayudas para obtener buena calidad. Estamos teniendo problemas con los cambios que están sucediendo. A veces hace mucho verano, a veces hace mucho invierno. Y otra de las cosas son los insumos, los fertilizantes, que no hay suficiente capacidad para poder invertir, para sacar buena calidad de producción. En resumen, los problemas organizativos, la falta de financiamiento, la escasez de material vegetativo y la poca capacidad de establecer vínculos con las empresas comercializadoras, son los principales retos a superar por estas familias. Pero en esta tarea no están solas, cuentan con el acompañamiento gubernamental, la cooperación técnica de la FAO y el financiamiento del gobierno de Italia. Aquí se está desarrollando este programa de agrocadena a través de la FAO y es primordial la coordinación con el gobierno local, porque son proyectos que vienen a promover el desarrollo local. Y como estamos iniciando nuestro periodo de gobierno, entonces estamos iniciando con ese proceso de acercamiento, de establecer relaciones, de buscar un norte entre las instancias acá locales, los productores, las exportadoras, etc. para ver en conjunto gobierno local y las empresas que podemos hacer para sacar adelante nuestro municipio y trabajar en conjunto. Con relación a asistencia técnica, ¿qué se está haciendo para contribuir a que la producción de raíces y tubérculos sea de buena calidad y libre de contaminantes? Una vez que llega la planta, llega al área de descargue, esto, las muchachas ahí en manufactura, pues las que trabajan en planta, ellas la limpian, le quitan toda la tierra. Ahí se mira un poco lo que es la inocuidad y la calidad del producto, no solo porque el mercado internacional lo esté pidiendo que implementemos buenas prácticas agrícolas para vender nuestros productos, sino que para que nosotros también comamos un producto sano, un producto limpio, para la seguridad alimentaria, porque es muy importante también. Con relación a la cooperación técnica que brinda FAO, esta se enmarca en el programa de desarrollo humano que ejecuta el gobierno de Nicaragua y está basada en el objetivo número uno, erradicar el hambre. A través de este proyecto de agrocadenas estamos centrando esfuerzos a la prioridad que el gobierno tiene de rescatar alimentos tradicionales que son fundamentales en la dieta del pueblo nicaragüense y que son, digamos, esenciales principalmente en algunas zonas del país. Nos estamos refiriendo a las raíces y tubérculos, yuca, ñame, quequisque, una serie de productos que son importantes en la dieta del nicaragüense y que el gobierno está queriendo, digamos, rescatar. De esta forma que podemos contribuir a través de este proyecto en la reproducción de material vegetativo de calidad, en el ensayo de alianzas entre pequeños productores, porque esto se trata de pequeños productores dentro de la cadena de valor, que sin lugar a dudas les trae muchos beneficios, mejora sus condiciones y calidad de vida y se hace una contribución importante al país. La tarea de producir con calidad y lograr productos sanos, libres de contaminantes, ya comenzó a desarrollarse y tiene sus primeros frutos. Muestra de ello es la inversión que realizan estas productoras de la Cooperativa de Mujeres de Muelle de los Bueyes. El apoyo de FAO ha sido grande, ¿verdad?, porque FAO nos está facilitando lo que es el material vegetativo, ya de yuca y de quequisque, y lo trae ya curado, ¿verdad?, para solo, listo para sembrar. Entonces, y lo está apoyando con asistencia técnica, con un técnico, ¿verdad?, que nos viene a visitar, y nos dando todo lo que es la formación también de promotores, y lo apoya también en cuanto a hasta llegar a la comercialización. Y nosotros nos quedó lo que es la mano de obra, Entonces, nosotros es que implementamos todo esto, pues estamos pagando el arado, todo lo que es la mano. Solo el arado nos, la arada de las 10 manzanas nos costó 40.000 córdobas, 4.000 por manzana. Como parte de los resultados de la asistencia técnica brindada a los productores y productoras, Don Fanor ya pone en práctica los conocimientos adquiridos para realizar la cosecha de yuca con buena calidad. Lo que es para el mercado, ¿verdad?, va cortado así, de esta manera. Que vaya esto y la colita aquí. Esta colita no se le puede arrancar ni despegar, porque entonces se comienza a dañar la yuca, poner morada. También este productor pone en práctica alternativas para llevar su cosecha al centro de acopio y evitar daños al producto. Mira, se agarra y se pone, mire. Mientras que en este centro de acopio de la cooperativa Gente Trabajando por la Gente, ya se selecciona la cosecha tomando en cuenta parámetros que contribuyen a la mejor calidad y sanidad del producto, mejores precios y nuevos mercados. Los parámetros principales son, por ejemplo, en el quequisque, tiene que pesar arriba de 11 onzas la unidad, que sea el quequisque, y que venga sano de maleza, que no venga chimado o golpeado con golpes del transporte. Para doña Silvia, lo que más le satisface es el fortalecimiento organizativo, y afirma que hasta ella se asombra por los logros alcanzados. Antes de que empezara a trabajar con nosotros la FAO a través de la cooperación italiana, pues estábamos un poquito dispersas. Estábamos que nos miraban como las mujeres sin oficio de la cooperativa. ¿Qué van a poder hacer ustedes como mujeres? Muchas personas nos hacían esas críticas, incluso muchas de nuestras asociadas. Si de todas maneras, ¿para qué vamos a ir a reunión? Si nunca hicieron nada, pónganme ahí y ya voy a renunciar. Pero gracias a Dios, verdad, y a estas cooperaciones, a este organismo, pues hoy por hoy nos sentimos unidas. Ellos han estado apoyándonos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro hijo. Entonces ha servido también en esa parte para unirnos. Las empresas procesadoras también están contribuyendo a la calidad e inocuidad del producto que exportan. Escuchemos a Gladys González López, quien explica cómo lo logra. Bueno, lo logramos a través de capacitación a nuestros socios, a través de gestiones de proyectos que nos han venido apoyando en asistencias técnicas. Y luego acá, pues el personal también está bastante capacitado en la parte de inocuidad, en buenas prácticas de manufactura. Podemos observar, verdad, que cuidamos mucho la higiene. El personal está con su equipo de trabajo dentro de la planta. Y lo que buscamos, pues, es sacar siempre un producto de calidad al mercado. Y estamos, pues, insertándonos en mercados más amplios, donde podamos ser más competitivos, tanto en calidad como en precio con nuestros productos. Todo el esfuerzo que hemos observado es una muestra de que las productoras y productores, de forma organizada, apropiándose de buenas prácticas de producción y realizando manejo adecuado de la cosecha, logran mejor calidad y la obtención de productos inocuos, es decir, higiénicos, sanos y libres de contaminantes, lo que contribuye a mejores precios, nuevos mercados y mayores ganancias. Para nosotros es de mucha importancia, a lo igual, verdad, que nos satisface mucho tener estas coordinaciones de trabajo con FAO. Tenemos, bueno, agradecer también como mujeres al gobierno de Italia por esas buenas coordinaciones entre gobiernos, verdad, entre instituciones, entre Estado, entre cooperativas, que es lo fundamental para desarrollar y combatir la pobreza. Sin duda alguna, estos avances y logros han sido posibles gracias al esfuerzo de mujeres y hombres que hacen producir la tierra y son los principales actores de su desarrollo. El día se va ocultando tras la montaña umbría y el hombre viene bajando con la mirada perdida.